La, 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 la. Quiero besar tus labios como la primera vez mi vida. Quiero sentir de nuevo esa sensación divina. Quiero sentir tu aliento, quiero sentir tu cuerpo como la primera vez Lucía. Hoy quiero verte de nuevo y que seas mi final destino. Quiero sentir tus manos acariciando mi pelo. Quiero mirar tus ojos y perderme en ellos de nuevo. Quiero oír tus frases que me repitean, te quiero. Que me decían, te extraño, que me subían al cielo. Quiero sentir tus manos acariciando mi pelo. Quiero mirar tus ojos y perderme en ellos de nuevo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Quiero besar tus labios como la primera vez mi reina. Quiero sentir de nuevo esa sensación divina, quiero sentir tu aroma, quiero oler tu cuerpo como la primera vez, Lucía. Hoy quiero verte de nuevo y que sea mi final destino, quiero sentir tus manos acariciando mi pelo, quiero mirar tus ojos y perderme en ellos de nuevo, quiero oír tus frases que me repetían te quiero, que me decían te extraño, que me subían al cielo. Quiero sentir tus manos acariciando mi pelo, quiero mirar tus ojos y perderme en ellos de nuevo, quiero oír tus frases que me repetían te quiero, que me decían te extraño, que me subían al cielo. Gracias. 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 Gracias.